muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Bill perdón por la camisa pero es que es un poquito verde así que bueno es transparentosa no me la he querido cambiar porque bueno esta noticia quería que saliera caliente así como está el día de hoy hace dos horas aproximadamente una hora y media me acabo de enterar de la noticia que va a reventar el próximo año y que ya prácticamente está reventando el día de hoy con ustedes y conmigo ya tenemos el primer vistazo a todo lo que va a venir entre comillas en el rito de las linternas vale la versión llamémoslo así de invierno donde nos van a regalar el prototipo nos van a regalar a deseos nos van a regalar probablemente un personaje de cuatro estrellas como ya ha sido costumbre que básicamente en este caso es el personaje el lion de tipo león que va a ser algo similar al investigador de Inazuma que no recuerdo su nombre y tampoco me interesa el tipo más fuerte no digo nada bueno en fin que están viendo en pantalla algo que pues si lo puedo mostrar porque ya todo mundo lo conoce salió en un vídeo ya se conoce la forma humana de preservador en las nubes y que obviamente ya hay información y donde no es esta foto es otra más específica que voy a dejar ahí abajito los links para que vayan rápido a verlo porque las están borrando después de dos o tres horas antes de que salga este vídeo no sé cuánto tiempo le quedará probablemente una hora menos de una hora para que usted vaya a ver la foto si la quiere descargar o no recuerden que en el disco tenemos también un canal donde usted puede pedir unirse a un grupo de whatsapp donde obviamente posteo estas imágenes y se entera de primera mano pues lo nuevo que va saliendo de información bien en pantalla tenemos aquí a preservador de las nubes también quiero mostrarles por ahí bueno ya lo vieron en portada pero voy a hablar un poquito de que ya se le llamémoslo liguear porque creo que sí es correcto decir la palabra en este caso porque se les ha escapado una imagen del evento prácticamente de la rito de las linternas y si no es el rito la linterna es donde vayan a salir las skins de shenge y de ganju porque digo esto porque ya sabemos y en su momento yo les comenté la descripción física que estaban diciendo de posiblemente las skins de ganju y de cheque y al parecer le ha le he dado pero al clavo pero duro vale recuerdan el skin de que aquí y os voy a poner en pantalla de una vez el skin para que hagamos una comparativa bien en pantalla tenemos la skin de que king vale los tonos son negro y azul básicamente es la misma tonalidad que va a tener la skin de ganju y la skin de shenge ya está confirmado ya vi esa imagen si bien es una imagen que no está en hd es una imagen donde los dos personajes tanto shenge como ganju ganju estando sentada como en una piedra y en una parte superficial de unos bloques y shenge parada a su lado vale está en la parte de atrás sí que se nota bastante el color y más o menos la forma que tiene el diseño bien tenemos como referencia como ya dije la skin de que king tomando en cuenta en este caso el ganju vale ganju por aquí la debemos de tener ganju 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 tiene como podemos ver un poquito más corta la falda por no decir más larga pues va a tener más o menos en la misma la misma identidad las mangas van a ser prácticamente negras cosas negra transparente vale como una especie de medias vale como las tiene que king y bien también podemos tener referencia en el caso de shenge que en el caso de ella podemos tomar de referencia a ninguan ahora si lo tengo por aquí ninguan 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 hasta ninguan vale pero no la tengo con skin pero no sé por qué no la tengo con skin vale que básicamente en el caso de ninguan pues más o menos es lo mismo que va a aportar la señorita shenge vale van a tener este diseño de mariposado va a ser de este color se ve exactamente casi igual puede que me equivoque vale puede que me equivoque pues igual mi vista no es tan buena y alcohol pero estoy casi seguro de que básicamente es esto y en cuanto a un nuevo personaje al parecer por lo que se ve en la imagen se alcanza a apreciar su visión que el personaje obviamente es de lee y tiene la temática similar a este otro personaje que es que hizo a ver dónde encuentro a que hizo hizo que hizo que hizo que hizo que hizo que hizo estoy ciego no lo veo chicos de un segundo acá está vale tiene una temática similar a que hizo pero en este caso el ion que es el nombre que le están poniendo trae su visión en esta parte de la manga digo en esta parte del cinturón que tiene que hizo vale tiene su visión aquí arribita y al parecer es de tipo fuego petro trae una vista investimenta de tipo del yuve que son vestimentas así tipo en el caso de sean link es más de hecho la 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 como se llama la visión es exactamente igual que la de sangre y como pueden ver es la misma obviamente no puedo mostrar esta imagen pero si os voy a dejar el link recuerden que el link va a estar lo suficiente porque lo están borrando por derecho de otro obviamente esto no se puede mostrar y simplemente les voy a hablar de ello los cuatro personajes incluidos preservadores las nubes vale tiene en este caso en esa portada de evento así como viene el evento de que estamos ahorita este de aquí así como parece este se nota en todo lo ancho y alto se notan las recompensas en ese lugar en esta posición están ahorita y se notan los personajes en la parte de atrás del lado izquierdo aquí arribita donde estoy yo se notan donde están en este caso shenhei ganju hasta el fondo y se nota en la parte de delante en medio de este el compiongo de color azul se nota en grande al lion que es el personaje cuatro estrellas y ha sido este el compiongo de color verde aquí atrás se nota a preservadora de las nubes con el traje que ya he mostrado hace un momento que sería este y cómo se va a ver in game o más o menos una idea pues bueno aquí me encontraba internet un usuario que más o menos se ha hecho a la idea de cómo debería verse reservadora de las nubes que es básicamente esta imagen que están viendo en portada y más o menos se vería de esta manera quisiera mostrarles la de la de jeje pero bueno no he encontrado en internet algo que se vea similar a lo que estamos viendo por lo cual puedo confirmar de acuerdo a esas cuatro condiciones que acabo de mencionar que esa foto es real que no va a ser una foto de engaño y que precisamente usted debe de ir a verla para sacar la mayor posibilidad de entender de que estoy hablando una disculpa si no puedo mostrarlo me gustaría hacerlo recuerden que por protección y bla 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 ya saben que mi joyo está un poquito complicado y pues no quisiera yo que me tumbarán el canal y dejarles a ustedes información así que yo soy bien me despido y antes de irme pues si también encontré por ahí una idea de cómo sería la skin de shank de ganjo y os quiero mostrar es más o menos esto que está aquí pero obviamente no es igual pero es más o menos la idea así que bueno chicos os dejo con esta imagen bastante grata me ha parecido yo la he alcanzado a ver de fondo en esa imagen y cuando usted la vea me va a creer está muy bonita en los diseños si bien van a ser de cuatro estrellas que no dijeron una putada al parecer van a ser y van a repetir lo mismo que hicieron con 100 g y con que las van a meter dentro una historia y van a poder cambiar en ese sentido al final de la historia del vestido y no me imagino que podremos conseguirlo o alguno de ellos dos no lo darán gratis así que yo soy bien me despido no si antes de si les hablen a su princesa echen muchas ganas un fuerte beso un abrazo y espero que hayan disfrutado del vídeo nos vemos adiós